hola amigos como están bienvenidos a un nuevo tutorial de me paso a mac veréis hoy vamos a hacer un tutorial que nos ha propuesto nuestro amigo teodor on it del canal on it teo el cual me ha proporcionado una caja de cd y me ha comentado si era posible hacer un tutorial de algo parecido a esta vez os gusta vamos a hacer esta animación con una caja de cd o algo muy similar de acuerdo se puede hacer mil combinaciones distintas con una simple caja de cd podéis poner las imágenes que queráis y utilizar la animación que más os guste de tal manera que lo que vamos a hacer es aprender la técnica de cómo utilizar esta caja con element 3d veréis qué fácil es la animación con el elemento 3d y la cantidad de variantes que tenéis para hacer la animación que más os guste de acuerdo venga comenzamos bien mira lo primero que vamos a hacer es como hacemos siempre me pasó más crear un nuevo proyecto creamos una nueva composición en este caso vamos a utilizar 18 segundos y con unas dimensiones de 1920 x 1080 y 30 fotogramas por segundo el nombre dejamos el que viene de forma predeterminada aceptamos lo primero que vamos a hacer va a ser crear un sólido como hacemos siempre de color rojo y le vamos a llamar el 3d al cual le aplicamos nuestro plugin del elemento 3d perfecto entramos pinchando en escena setup dentro de nuestro elemento 3d y aquí vamos a importar la caja de cd no os preocupéis que os la voy a dejar la excepción para que podáis trabajar con ella de acuerdo venga vamos a buscar nuestra caja el bis es estar aquí ya había descargado primero otra pero es muchísimo más interesante la que me proporcionó mi amigo mi amigo o ni teo venga esto lo dejamos tal y como está de acuerdo le damos ok y ahí vamos a tener nuestra cajita de cd yo lo que hago es esa lucecita para tener las texturas lo más precisas posibles de acuerdo bien por dónde vamos a empezar pues mira lo primero que vamos a hacer es pinchar aquí en maila mes de tal manera que cuando abramos vamos a tener aquí todas nuestras partes totalmente separadas veis si no lo hacéis así no vais a poder separar las partes veis solamente vais a poder acceder a los materiales de tal manera que es importante pinchar la visión o la vista de maila perfecto que hacemos ahora vamos a utilizar materiales comunes que todos tenéis en vuestro elementos mira lo primero que vamos a hacer es venir a present buscamos el physical y cogemos el glass mira el glass vamos a meter ahí en el front veis en este front tenemos nosotros es que chulo queda bien que hacemos ahora mirad el glass para hacerle completamente transparente nos situamos en él y venimos vamos a subir esto más arriba al final de todo para justamente en el icono de engranaje en la primera de las opciones que es bling mode le vamos a poner a crear y fijaros como que esto ya se va a transparentar de acuerdo venga vamos a meter aquí unas imágenes mirad esto lo llamamos a nuestro after effects y vamos a importar lo primero una imagen vamos a coger la del logo del canal buscad la que vosotros queráis y la traes a la ventana de abajo está perfecto voy a apagar el ojo y lo que voy a hacer es en este 3d abro los controles de efecto me voy a custom layer y lo que ya todos sabéis le metemos aquí en mapas de textura vamos a meter nuestro logo canal 2 volvemos de nuevo al elemento 3d y el cobrar aquí vamos a meter el difus nuestro lobo de cara también perfecto miradamos por partes vamos a apagar este veis que digamos que por aquí detrás no se ve es muy importante mirad venir a cover from y aquí abajo activar el dibujar caras traseras para que ya le vayas a ver aquí veis que diferencia mirad de tenerle a no tenerle ya le vais a ver perfectamente ahí bien así bien veis que por aquí no le vais a ver de acuerdo porque mira porque aquí hay que cambiar nuestra luz como tenemos una luz simple si ponéis dramática ya vais a verle por aquí veis mira una luz simple apenas lo vais a ver en el momento en que simuleis aquí la luz que vais a utilizar yo lo vais a ver muchísimo mejor por ese lado de momento vamos a dejar ese cover from veis que tenéis aquí otro que queda a la inversa digamos que es como un doble papel tenemos uno por delante y otro por detrás entonces yo voy a dejar únicamente el cover from primero veis perfecto más cosas mirad tenemos el inside este mira este lo que nos va a hacer es el plástico de dentro del cd este ahí lo tenéis veis bien pues a este vamos a meterle un material mi caso negro simplemente vamos a ponerse negro y para que no sea tan brillante veis que es un material realmente chulo mirad como se ve perfectamente las letras de compact disc digital audio veis vale entonces lo que vamos a hacer es aquí bajamos y en los inés le vamos a bajar un poquito que no brille tanto puesto que realmente este material no es del todo brillante 100% es más satinado que brillante pues ya tenemos perfecto que más hacemos mira tenemos nuestro cd en este cd justamente aquí en el material de cd vamos a aprovechar a meter también nuestro logo vamos a coger aquí el logo canal y ahí tendríamos nuestro blog de acuerdo aquí sale una rayita que luego nosotros directamente la vamos a disimular el cd metal yo voy a coger este cromo veis aquí queda toda la parte está cromo y ya vamos montando nuestra cajita de cd perfecto y por la parte de atrás por esta de aquí aquí el en este material lo que vamos a hacer es meter también nuestro logo ok veis que aquí no se ve porque fijaros es importante venir aquí y meter el dibujar caras traseras para que se marque aquí es importante y ahí tendríamos montado ya nuestro cd chulo e bien bien bueno pues vamos a ver aquí que tenemos mira lo primero vamos a poner una cámara cámara de 35 milímetros sin habilitar el campo de profundidad hacemos la herramienta para estar cámara zeta y esto lo vamos poniendo ahí delante es esta rayita que os decía yo que tendremos que disimular la a la hora de extraer nuestro cd de acuerdo bien más cositas mira cogemos la cámara vemos veis que aquí o lo que os decía antes apenas se ve la imagen de acuerdo no os tengáis problema porque mirad lo que vamos a hacer es venir al e3d directamente en render setting buscamos en lighting y aquí en vez de ninguno vamos a poner un dramatic y fijaros como ya tenemos nuestra imagen son truquitos son truquitos que si no damos con ello pues nos podemos volver aquí locos localizando la forma de que se vean correctamente las imágenes fíjate si están ahí pues esto no se va a ver en absoluto poner un cinema o un dramatic el que queráis perfecto bien más cosillas veis que aquí la imagen queda como muy apagada no se ve del todo mirad un truco imaginaros que lo que yo quiero es que se vea más nítida esta imagen viene relacionado con el entorno o environment mirad le podemos cambiar si venimos aquí escena set up venimos a en verme cogemos bueno este es el que tenemos vamos a hacerlo con el que tenemos es este entorno que tenemos mirad si yo lo oscurezco pero voy a conocerle bastante fijaros que mirad como la imagen se hace aún más nítida veis de tal manera que lo que y los reflejos son mayores de tal manera lo que me va a interesar es coger entornos más bien oscuros y pero este concreto no me gusta vamos a coger otro mira vamos a coger vamos a venir aquí al torno voy a coger este que tengo aquí veis me gusta más tiene mejores brillos y pero no lo vamos a poner tan del todo oscuro vamos a poner este mirad qué diferencia fijaros que fijaros qué importante es el entorno de nosotros quizás le vamos a oscurecer un poquito más ya tengo aquí si lo oscurezco veis qué brillos y qué chulo perfecto bien bien vamos a meter una luz venimos a capa nuevo luz paralela esta intensidad es suficiente y aceptamos mirad con una luz como esto ya cambia por completo eh chulo eh mirad qué brillos tiene la caja y qué maravilla perfecto bueno pues ya habéis visto los truquitos fundamentales para llevar a cabo la creación de las imágenes de nuestro cd podéis como os digo poner en las imágenes que más os gusten vuestros logos y vuestras historias de acuerdo muy bien venga vamos a empezar a animar esto que tenemos aquí como lo vamos a hacer pues mirad es muy sencillo como ya tenemos cogida nuestra cámara lo que vamos a hacer es entramos en cámara transformar y en el segundo cero vamos a colocar punto interés de exposición alguno de vosotros me había dicho cómo o de qué manera más sencilla se pueden colocar o animar cámaras fijaros yo lo que voy a hacer es lo siguiente lo primero voy a traer todo esto hacia acá viene todo ello hacia adelante pero quizás voy a subir interesa que se vea el logo este que tengo ahí vamos a ver vamos a colocar esto de esta manera tan 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 veis el compactis hay al a la inversa que se lee desde atrás desde la parte de abajo de la caja veis exactamente como están colocados en los originales entonces justamente aquí lo que vamos a hacer es venir con todo ello hacia acá ahí ya tengo colocados los crómetros en el segundo cero y vamos a poner dos segundos echamos la caja hacia adelante pero a su vez la vamos a bajar un poquito ahora y hacia allá vamos a poner los recortes, a la parte de abajo de la caja y así solo es de acuerdo vamos a empezar con este movimiento bien una cosa que se nos estaba olvidando que es sumamente importante obviamente lo que vamos a hacer es abatir la tapa que tenemos en nuestro cd bien pues como lo hacemos pues muy sencillo mira venimos al elemento y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente localizar donde tenemos esa tapa es acordaros estamos en la vista de maya bien el front veis se nos marca aquí sería este de aquí este sería el front y tenemos que el front hay que cambiarle vamos a coger una perspectiva el right pero esta perspectiva y fijar lo que voy a hacer es cambiar el punto si yo esto lo roto mira qué ocurre no me va a rotar justo en la bisagra lo veis me va a retar rotar en ese punto entonces lo que quiero es que me rote justamente en los puntos de bisagra para ello fijaros simplemente de coger la herramienta está seleccionando los ejes seleccionó la herramienta está del candado y la voy a llevar al punto de giro que va a ser fijaros ahora cuando yo esto lo rote de diferencia ya va a tener ahí mi cd perfecto vamos a quitar de momento este que no nos interesa vamos a dejar esta esta tapa vamos a hacer solamente con la tapa está de delante vale bien vamos a dejarlo ahí vamos a buscar otra lista vamos a poner el front vamos a poner el top está de aquí mira y ahora buscamos justamente el eje de giro de nuestra tapa y el eje de giro sería este pero tenemos un problema cuando esto gira mirad la tapa no queda del todo en su sitio veis no queda del todo en su sitio entonces simplemente mirad podemos coger ya con la herramienta quitando el candado y colocar esto vaya a su sitio vamos a coger aquí la perspectiva y vamos a ver esto en su sitio como lo veis ahí esto hay que colocarlo no sí sí no ah no yo creo que ahí podría vale no ah o no no o Un poco más allá. ¿Ves? Esto va a quedar un poco más. Bien. Volvemos a nuestra vista. Botón. A ver ahí. Y ahora sí. Ahora vamos a colocar exactamente nuestro punto de giro. Ahí. ¿Veis qué importante es alternar con nuestras vistas? Mirad. Ahora ya vamos a tener nuestra caja rotando en su sitio aproximadamente. ¿Vale? Bien. Bien. Vamos a llevarlo a nuestro After Effects. Y fijaros. Lo primero que se nos olvida. Vamos a crear un canal auxiliar. En este front venimos aquí y le vamos a meter un canal auxiliar. Aquí. El front sería este. Vamos a poner canal. Grupo 1, canal. De tal manera que se abrimos aquí ahora. Grupo 1. Mis canales auxiliares. Si venimos al canal 1, rotación, fijaros. En esta. Mirad qué maravilla. Qué brillos. Qué chulado. ¿Veis? Bonito, ¿eh? Bueno, bueno. Es increíble. Bien. Y entonces esta olla la podemos dejar en una posición. Por ejemplo. Ahí. Y fijaros lo que hicimos antes. Pues continuamos con ello. Ahí. ¿Veis? Más cosillas. ¿Qué vamos a hacer justo en este punto? Mirad. Cuando esto llegue aquí. Vamos a poner que esto venga un poco más atrás. Por ejemplo. Justamente en esta posición para que haya ese impredinamismo en todos los movimientos. No cuando esté la caja quieta cerramos la tapa. Es importante dar simple dinamismo a todas nuestras animaciones. Entonces cuando se está echando hacia atrás. En ese punto podemos cerrar la tapa. Entonces justamente ahí. Mirad. Justamente aquí marcaríamos el conómetro. Y nos iríamos a esta posición. Y ahí. Podríamos cerrar la tapa. ¿Veis? Chulo, ¿eh? Incluso. Si queréis. Podéis hacer. Que la cámara. Siga moviéndose. Yo voy a hacer otra cosa. Mirad. Pulsamos la tecla U. Y esta rotación. Vamos a dejarla. Apagarla. Hemos quitado el conómetro, ¿vale? Se echa hacia atrás. Pero antes de que se cierre. Lo que vamos a hacer es dar unas vueltas a la caja de CD. Mejor. Vamos a hacer esto. ¿Cómo hacemos? Mirad. Hay una función aquí. Que se llama World Transport. Y el World Transport lo que hace es mover o rotar todo lo que tenemos en pantalla. Pero todos los objetos que tengamos. De tal manera. Que si yo abro aquí el World Rotación. La I. Mirad que me ocurre. Esto. Me va a girar. ¿Veis? Chulo, ¿eh? Entonces lo que voy a hacer es que si la tapa va de izquierda a derecha, la tapa va de izquierda a derecha, yo lo que quiero hacer también es que el giro sea de izquierda a derecha. O sea, como las agujas de un reloj. Hacia allá. ¿De acuerdo? Entonces lo que va a hacer es. Marcamos cronómetro. Justamente ahí. Y en el segundo cuatro. Giramos hacia allá. ¿Cuánto? Pues vamos a girar. Casi una vuelta completa. Ahí. ¿De acuerdo? Y en este periodo de tiempo. Vamos a echar un poco hacia atrás. Quiero. Que mi canal auxiliar. Que teníamos aquí ya preparado. Me rote la tapa. Venimos a rotación. ¿Vale? Vamos a pinchar el cronómetro. Ahora sí. Y que me cierre. Justamente ahí. Y ya. La tapa. Cierra. Ahí. ¿Veis? Y mirad. Qué dinamismo. Y qué chulo tenemos. Nuestra composición. ¿Veis? Y justamente en este punto. Lo que puedo hacer es. Meter aquí. Otra rotación. Pero en esta ocasión. Ah, mira. Mira. ¿Qué os parece? Bonito, ¿eh? Buah. Chulísimo. Perfecto. Pues justamente aquí. Donde se cierra. Lo que quiero es. Que vuelva a abrirse. Vamos a pinchar. La rotación está ahí. Y se ha cerrado. Vamos a dejar un poquito cerrado. Y justamente ahí. Marco. El keyframe puente. Y quiero que se abra de nuevo. Un poquito. Ahí. Un poquito. ¿Veis? Y el tiempo suficiente. Para que mi CD. Salga hacia afuera. ¿Cómo lo hago? Mirad. Vuelvo de nuevo. A mi element 3D. Mi CD. Es este. Vamos a poner aquí. La perspectiva. Mirad. Mi CD es este. ¿Ves? Este de aquí. Lo que voy a hacer es meter otro canal. En ese CD. Vengo aquí. Y le voy a poner canal 2. Mirad que hago ahora. Lo que hago es. Me vengo. Al canal auxiliar. Pero esta vez. Al 2. Y justamente ahí. Lo que voy a hacer es que. Este CD. Me haga. Un poco. Me salga. De la caja. Vamos a poner ahí. Mirad. Marco el cronómetro. En la Z. Posición Z. Me voy hacia adelante. Un poquito. Y quiero. Que salga. Un poquito. Hacia atrás. Pero sin que sobresalga. De la caja. Por ejemplo. 0,02. Ahí. Y que. Me salga. Hacia la derecha. Hacia allá. ¿Veis? Y me haga esto. De tal manera. Justamente. Aquí. Ahí. Pincho. Y durante ese recorrido. Me va a salir. Hacia. Hacia. Y mirad que chulado. Esto lo que puedo hacer es. En esta cámara. Esto lo voy a mover. Mirad. ¿Veis? Aquí. Quizás tendría que hacerlo. Y ahora un poco. Que tarde más en abrir. ¿Veis? Bonito. ¿Eh? Bien. Y a su vez. Lo que quiero es. Que gire. Para que gire el CD. Simplemente tendría que venir aquí la rotación. Del canal 2. Y. Vamos a ver si es esta. No. O Z. Perdón. Ya. Esta. Pero lo que no quiero es que se vea. Esa rayita. ¿De acuerdo? Voy a marcar aquí. Cuando haya entrado. Justamente ahí. Esto. Me venga. Y. Mirad. Qué chulada. ¿Veis? ¿Qué os parece amigos? Bonito. ¿Eh? Venga. Pues ahora. ¿Qué voy a hacer? Mirad. Esto a mí así. No me gusta. En exceso. Lo que voy a hacer es. Tirar un fondo. Para ello. Vengo a capa nuevo. Sólido. Voy a poner un VG. Voy a poner de color negro. ¿Qué tal? Le llamo. Ya sabéis que a los fondos le suelo llamar. Con el nombre VG. Le voy a poner debajo del todo. Y aquí le voy a meter un efecto. Generar. Gradación de degrado. Vamos a buscar aquí un color chulo. Vamos a poner un interradial. Intercambiamos colores. Aquí lo que vamos a hacer. En vez de blanco vamos a poner un amarillito chulo. Esto así. Vamos a poner esto para acá. Vamos a hacer esto. Ponemos. Esto queda chulo así. Perfecto. Bien. Mirad. Yo en el fondo. Lo que hice. Fue crear otro nuevo sólido. Le llamamos. Fondo animado. Amimado. Negro. Y aquí le metí el efecto. Generar. Patrón de celvas. ¿Veis? En vez de burbujas. Vamos a buscar aquí. Placas tácticas. El tamaño. Le vamos a subir. Bastante. ¿Veis? Le vamos a poner. Un. Vamos a poner un. Teñir. Corrección de color teñir. Y en vez de blanco. Vamos a poner. Salgas. Usa este negro. Podéis escoger los colores que queráis. ¿De acuerdo? Salgas. A este fondo animado. Lo que hacemos es. En transformar. Le bajamos la opacidad. Tenemos. Algo. Tan sutil y tan chulo. Como esto. Y aquí. En la evolución. Fijaros. En el patrón de celdas. Dejamos pulsada la tecla ALT. Le echamos el cronómetro. Y le metemos un time. Por. Por. Por ejemplo. Tenemos. Un movimiento. De nuestro fondo. ¿Ves que bonito? De nuestro fondo animado. Incluso. Yo también lo que hice. Esto ya es más opcional. A este fondo animado. Venimos aquí. En Fx Factory. Este un paquete. De efectos. De efectos. Metí. Metí. Charly. Y aquí. En vez de este. No recuerdo cual metí. Algo de este. Me parece que fue. Muy parecido a este. ¿Veis? Puedo subir. Los tonos. Vamos a hacer. Maravillas. ¿Veis? Si tenéis. O creéis que está. Demasiado marcado. Le podéis bajar. Simple. ¿Veis? Y mirad que bonito. ¿De acuerdo? Pero esto ya os digo. Que es un tanto opcional. Lo podéis quitar. Y dejáis este. Como más os guste. ¿De acuerdo? Vamos a fijar. Perfecto. Este teñido. Podéis poner este más anaranjado. Este. O sea. Tenéis. Infinidad de opciones. Para. Trabajar con este tipo de fondos. ¿De acuerdo? Perfecto. Eh. ¿Qué más cosas? Bueno. Aquí. Eh. Podríamos poner. También. Una viñeta. Si queréis. Mira. La viñeta va arriba. Exactamente. Ahí. Cogemos la herramienta elice. Lanchamos dos veces. Y aquí. Le podemos. Hacer un calado de la máscara. Dispansio. Pero. Invertido. ¿Veis? Incluso. En transformar. También le podéis bajar. La página. Así queda chulo. ¿De acuerdo? Bueno. Pues ya vamos teniendo. Nuestro. CD. En movimiento. Verás que bonito. Chulo. ¿Eh? Aquí. Dejaríamos. Acabado. El proyecto. Venga. Para el siguiente tutorial. Para no tener. Para no alargar este en exceso. Para el próximo tutorial. Lo que vamos a hacer es. Eh. Algunas modificaciones. Incluso el texto. Vamos a añadir aquí el texto. Y vamos a dejarlo. Para el próximo. ¿Qué os parece amigos? Bonito ¿eh? Bueno. Aquí. Eh. Sí que es verdad. Que lo que podríamos hacer sería. Importante. En. Render setting. Meteríamos. El ambiente de oclusión. Y variamos. Podríamos. Media. Y aquí. Podríamos poner. Ocho por ejemplo. De intensidad. Y ahí. Ya tendríamos. Está chulada. Podrías hacer varias cosas. Podrías meter. Desenfoque de movimiento. Activando. Ya sabéis. La estela está de aquí. Y en la general. Fijaros. Cuando la activáis. Se va a ir. Se va a mover. Con una especie de velocidad. Con estelas. Todos los movimientos rápidos. Ya sabéis que esas estelas. Se pueden modificar. Justamente aquí. En Motion Blur. De acuerdo. Y está. De forma predeterminada. 6. Podéis ponerle. 15. Por ejemplo. Sería un número. Que a mí me gusta más. Para. Este trabajo. Se notan. Muchísimo menos. Yo. Creo que en el último. No lo hice. Me gustaba que se viera. De forma nítida. Todo. El movimiento. Del CD. La batir. De la caja. Etcétera. ¿Veis? Qué bonito. ¿Eh? Y entonces. Lo que sí que hice. Fue meter. Un desenfoque de cámara. Para ello. Lo que hice. Porque si no. Fijaros aquí a la entrada. Queda demasiado. Nítido. Esto. ¿Veis? Entonces lo que hice fue. Donde va a terminar nuestro CD. Que es aquí. Me vengo. A opciones de cámara. Le pongo. La vista. Superior. ¿De acuerdo? Y activo. Y el desenfoque. Este. La distancia. El desenfoque. Lo que hago es. Coger este cuadrito. Ponerle. En el CD. Ahí. ¿Veis? Este sería. El CD. Os pongo aquí. El enfoque. Justamente. En esa parte. Aproximadamente. ¿Vale? Por ahí. Y la apertura. No muy alta. 17, 15 incluso. Estaría bien. 15. Muy sutil. De tal manera que cuando vamos a la cámara activa. Mira. Ajustamos. Tenemos bastante bien enfocado esto. Desactivado. Desactivado. Mira. Este pigmento. Ahí. Cuando pase esto. Lo mejor es volver a la superior. Activar y colocar esto. Ahí estaría. Perfecto. ¿Veis? Entonces. Mira. Cuando. El CD. Entra. Por nuestra imagen. Nuestra pantalla. Pues entra. Desenfocado. Completamente. ¿Veis? Y quizás 15 es hasta mucho. Vamos a bajarle. Vamos a ponerle 10. 10 píxeles. 10 píxeles. ¿Veis? Hasta mucho. Vamos a ponerle. 6. Es algo sutil. ¿De acuerdo? Ahí. Y ya. Una vez que esté. Más alejado. Se va a ver. De forma. ¿Qué nos faltaría aquí? Como tenemos la luz. Podemos meter también. Una sombra. Mirad. A esta luz. Supongo que tengamos activada. Oyectar sombra no está. La activamos. Y lo que vamos a hacer ahora es. Aquí. En el E3D. La capa. O en el sólido. Venimos. A Shadow. Render Setting. Y activamos. En el caso voy a poner el Ray Tracer. Dependiendo del ordenador que tengáis. ¿Veis? Dependiendo del ordenador que tengáis. Podéis. Poner. O el Ray Tracer. O el Shadow Mapping. El Ray Tracer. Es una sombra de más calidad. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. En mi caso. Tampoco es que vea yo que se aprecie esto mucho. ¿Por qué? Pues porque posiblemente la luz no está donde viera. Bueno, mira. Esta luz no me gusta mucho como quedaba ahí. Vamos a coger otra. Nuevo. Luz. Paralela. Vamos a coger aquí. Vista. Vertical. A ver. Esta luz. Mira. Es que esta luz. La tengo. Cogido. Está súper grande. Vamos a ponerla ahí. Ahí. Vista. Ya. Ahí. ¿Veis ahora la sombra? ¿Veis aquí ya como tengo la sombra de mi CD? ¿Eh? ¿Os parece? ¿Os parece? Incluso. Vamos a poner aquí superior. Vamos a poner la izquierda. Es que la tengo bastante mal colocada. Mira. Vamos a poner esta luz así. Cámara activa. Ahí tengo la sombra. ¿Veis? Esto queda guapo, ¿eh? Muy chup. Y ahí tengo mi sombra. ¿Veis? Perfecto. Bueno. Vamos a reproducir este cachito. Y a ver qué tenemos. Vamos a comprobar que la cámara, eso es, está más o menos bien colocada. Y vamos a ver qué tenemos. Ahí tenemos la sombra y queda bastante más chulo. Incluso, bueno, aquí podríamos meter otra nueva luz. En este caso, de ambiente. A ver qué tenemos. Es de marseo. Pero vamos a poner una de menos. Vamos a poner aquí 20. Es de marseo, ¿eh? Ahí. Mucho mejor ahí. Venga, vamos a reproducir este cachito. Y vemos ahora que tenemos. Venga, ahora volvemos. Bueno, mirad, aquí tenemos. A ver qué os parece. ¿Veis? Giro. Y todos estos reflejos, qué chulo, ¿eh? Guau. La entrada esta se puede hacer muchísimo más rápida. Y quizás quedaría más bonita. Mirad, si yo me vengo aquí a la cámara. Le damos la U. Y aquí tenemos esta primera posición. Vamos a ver. Justamente esta. Ya que aquí es la entrada de mi cámara. ¿De acuerdo? Si damos aquí el editor gráfico, pues justamente a esos dos puntos le puedo meter esta curvita. Aquí entre más rápido. A ver. Vamos a probar. Venga, seguimos ahora, ¿eh? Bueno, mirad ahora qué tenemos. Más ágil la entrada. Y, bueno, chulo. Mirad. Aquí. La luz esta. Vamos a probar. Ahí. Vamos a probar aquí esta luz. La 1. Da ahí muchísima más luminosidad. Si queréis, configuración. Estamos en la luz 1. Aquí. Configuración de luz. Podemos quitarla. Proyectar sombras justamente densa. ¿Vale? Quizás tenemos esto con más luz. ¿Veis? La entrada. Con mucho más luz. Yo creo que queda mejor ahí. ¿Ve? Mirad, aquí podemos echar esto un poco más allá. Empieza justo desde aquí. Esto queda bonito, ¿eh? Buah. Esta caja de CD está alucinante. Venga, vamos a reproducir esto con esta nueva luz 1 y a ver si queda más bonito. Ahora volvemos. Bueno, aquí tenemos. Vamos a ver cómo queda. Queda perfecto esto. Queda chulo. Chulo, ¿eh? Ahí me gusta más. Muy bonito. Bueno, amigos. Pues este ha sido el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado. En el próximo vamos a añadir el texto. Vamos a hacer que entre, cuando esté acabando de cerrar la tapa, la portada de nuestro CD. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí. Venga, amigos. Nos vemos en el próximo tutorial. Un saludo a todos, un abrazo y cuidaros mucho. Y no dejéis de suscribiros.